Eres tú Lo que más quiero en la vida Soy de ti como es la luz del sol Donde quiera que estés, prenda querida Y ha de hablar tu corazón de nuestro amor Donde te hayas amor que no contestas Con quien te andas paseando de la mano Corazón, corazón Por quien me dejas Que no ves que me estás despedazando Música Donde te hayas amor que no contestas Con quien te andas paseando de la mano Corazón, corazón Por quien me dejas Que no ves que me estás despedazando Que no ves que me estás despedazando Música Música